El gobierno británico ya anunció que antes de que finalice el primer trimestre del próximo año, activará el artículo 50 del Tratado de Lisboa, el mecanismo que permitirá la separación del Reino Unido de la Unión Europea. Así, se abre un plazo de dos años y la isla abandonará totalmente el bloque en 2019, sin posibilidad de que haya un nuevo referéndum sobre el Brexit. Se supone que este calendario dará tranquilidad al sector empresarial británico y que podría impulsar la inversión privada, pero lo que ocurrirá es que la economía del Reino Unido afrontará turbulencias. Tan solo el día que se hizo el anuncio, el valor de la libra sufrió un retroceso histórico. Es posible que la volatilidad británica contagie a los mercados financieros internacionales y este sería un factor adicional que podría generar más volatilidad. Más vale que nos preparemos para estos episodios.